Hoy contamos con la suerte de tener nuevamente aquí en el piso a un amigo, al doctor Juan Pablo Vigliero, el abogado, uno de los abogados que representa al estudio, que tiene en sus manos la defensa de la representación de las hijas de Nisman, en esta causa para mí la más importante de los últimos años en la Argentina. Doy fe del enorme trabajo del doctor Vigliero, de Romero Victorica, bueno, de todo el estudio durante todos estos años. Doctor Casal, han dormido con la causa, duermen con la causa. No solamente en sus respectivos domicilios, se alquilan una casa, se van de vacaciones y van con los expedientes. Yo como amigo del doctor Vigliero doy fe, que por ejemplo la última semana estamos organizando una actividad en el colegio de nuestras hijas, nuestras hijas son compañeras, una actividad espiritual para los padres y pobre, la última semana, pobre nosotros en realidad que tuvimos que laburar por él, pero no es mentira. Lo hemos tenido varias veces a lo largo de estos años y remarco esta situación. El doctor Juan Pablo Vigliero ha venido aquí para hablar del asesinato de Nisman cuando era una locura supuestamente hablar del asesinato de Nisman. Era desestabilizador hablar del asesinato de Nisman, donde te miraban con desprecio desde lo más alto del poder, diciendo que tan solo plasmar esa posibilidad era una suerte de un intento de golpe de Estado. Cuando algo era tan pero tan evidente. Cuando desde este estudio lo único que se decía es, a ver, hay todas estas pruebas, hay todas estas miradas, investiguemos esto. Pero han pasado los años y recién ahora empieza a haber un poco de claridad. ¿Se acuerda cuando una fiscal se enojó porque dijo que la investigación estaba hecha como el culo? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que estuvo en nuestro programa la semana esa, que hablamos, los primeros cinco minutos hablamos sobre el término y todo. Bueno, y aquí lo tenemos. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, gracias por invitarme a nosotros. ¿Puede hacer una movida al aire, doctor? ¿Lo invito acá? Sí, sí, sí. Podés acomodar para la gente que nos está mirando. Juan Pablo, primero... Culo. ...repasar... Me denunciaron por el culo, ¿eh? Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Hubo una denuncia. Una denuncia. El tema de disciplina. Que en ese momento fue... ¿Cómo calificaste ese momento? Como un ataque de rabia, ¿no? De bronca. Porque también, digamos, uno lo mueve la sangre, ¿no? ¿Sabés qué pasa, Gustavo? Que hay una... En realidad, el caso, lo que refleja es una deuda pendiente todavía con la República Argentina, que es el Poder Judicial. Y nos enoja y nos da hasta rabia porque no hablamos de un poder donde la gente rota por motivos políticos, o no es gente preparada, o consiguen un empleo público de favor como en el interior. El Poder Judicial es gente de clase media, con cuatro comidas al día, con vacaciones, no pagan impuestos, unos sueldazos, los chicos se van de vacaciones durante el año a Europa, los jueces van a dar clases a la facultad, está todo muy bien. Pero me parece que es un poder que todavía continúa con una deuda pendiente frente a la comunidad argentina. Y ponemos siempre dos ejemplos que tenemos en el estudio. El asesinato de María Marta García Llesunce y el ahora asesinato de Alberto Nisman. Si la justicia penal no puede lidiar rápidamente con dos personas muertas, Nisman es un muerto en un baño. No es una maniobra de lavado por todo el país, o una transacción internacional de una gran complejidad con empresas offshore. Señor con un tiro en la cabeza entre un baño. Sí, pero no es un simple señor con un tiro en la cabeza en un baño. Estoy de acuerdo, pero si vos no podés asegurar la escena del hecho que cualquier estudiante de universidad o cualquier asistente de colegio secundario, solo de ver las series por televisión, si él sabe todas estas, sabe al menos lo que no tiene que hacer. Entonces acá, desde la no preservación, la forma en que se llevó a cabo la autopsia, los estudios posteriores, la renuencia de algunos funcionarios a meter las narices donde deben meterlas. Te replantea justamente, no solo la falta de capacidad del Estado para investigarse a sí mismo, sino la falta de capacidad del Estado para investigar. Y acá te digo, hubo un gran empuje de la abogacía privada. Más allá de la falta de capacidad del Estado para investigar, acá da la sensación que el Estado es cómplice. Digo, si hubo servicios de inteligencia metidos en todo esto, como evidentemente los hubo, porque hay muchos datos al respecto. Ahora quiero ir analizando, volver a hablar lo que ya hablamos en su momento, si se quiere, ¿no? Lo que hablamos ya en su momento varias veces aquí en este mismo programa, que te trataban de loco, pero ahora cuando hablábamos de una zona liberada, de cámaras que no funcionaban, de personal de seguridad que hizo la vista gorda, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que se metió de alguna determinada manera en el departamento, una o dos personas. Este es el gran cambio de ahora, que por primera vez el Estado argentino, a través de un órgano a cargo de la investigación, que es la Fiscalía Federal, acaba de afirmar que esto es un homicidio disfrazado de suicidio. Con lo cual muestra un complot para haber quitado la vida en forma violenta a un funcionario que estaba cumpliendo su deber, y no cualquier deber, que estaba investigando un atentado terrorista. Entonces, realmente esto es de una gravedad inusitada, no porque no haya habido violencia política en Argentina, no nos vamos a referir al tema, no hace falta, pero que en tiempos contemporáneos, con división de poderes funcionando, con instituciones democráticas, con gente que va a votar, que un fiscal que investiga un hecho realmente de lesa humanidad, aparezca con un tiro en un baño. Un funcionario que además acababa de denunciar al Poder Ejecutivo de ese entonces, a medio gabinete, 5 días antes de aparecer muerto, y que estaba a 24 horas de ir al Congreso. Te digo, esto no puede quedar impune. Por eso el primer gran paso está dado. Nos llevó, en el caso nuestro, mientras entramos en mayo del 2015, 2 años y 6 meses para que el Estado diga que esto es un homicidio. Aquí estamos, y te diría que es recién la línea de alargada. Son los primeros pasos. Son los primeros pasos. Mirá si hubiéramos estado en estos primeros pasos cerca del homicidio, en los primeros días. ¿Cuánto se hubiera avanzado? Pero es lo que yo cuento siempre. Argentina tiene muy buenas normas. El problema con las normas es el acatamiento de las normas o el cumplirlas. Ni siquiera conocerlas, sino ejecutarlas. No me canso de repetirlo, hay un artículo en el Código Procesal que autoriza a la autoridad, cuando llega al lugar del hecho, en un primer momento, y no puede distinguir testigos de sospechosos o no sabe qué pasó, lo autoriza a cerrar el perímetro, a evitar que la gente se aleje del lugar por 8 horas, más otras 8 horas, cercar, tomar declaraciones y dar los primeros pasos. ¿Qué tendrían que haber hecho con el complejo Dele Park? En lugar de llamar un año y pico después a los moradores o a los custodias, interrogarlos 3 días después, o dejar que todo el mundo se fuera, en ese momento, la señora fiscal debió haber llamado a una señora, una tal, Gils Carbó, y decirle, hola Alejandra, mirá, soy Viviana, pasó esto, mandame 30 fiscales, mandame 200 empleados, computadoras, 3 cáteres dormir, agua mineral, unos sanguchitos, porque nos vamos a quedar acá un largo rato, sacar a todo el mundo de la cama de los 3 complejos, en camisón, que hagan la fila, que vayan a hacer pis, si quieren, y que declaren uno por uno. Traer los peritos, que trabajan en forma ordenada, hubiera sido mejor, no lo sabemos, me arriesgo a decir que es mucho mejor que lo que tenemos. No solamente a los vecinos, y eso lo podrían haber hecho en ese momento. No solamente a los vecinos, ¿por qué no funcionaban las cámaras? ¿Qué pasó con las cámaras? ¿Qué estaban ahí adentro? ¿Qué hacía el secretario de Seguridad? ¿Qué hacía Berni? ¿Qué hacía la Policía Federal? Eso es jurisdicción de la Prefectura. Empezaron a escribir un sumario de la Prefectura, y siguió escribiendo otro, la Policía. Una cosa extraña. ¿Por qué no llamaron al fiscal federal en turno en ese momento, y le dieron intervención al fuero ordinario? ¿Que se equivocó el sargento García de la Prefectura cuando se llamó a Telefónico? Cuando ha muerto un fiscal federal. Les voy a contar algo raro. Uno de los motivos de la competencia federal es la función que uno desempeña. Los tribunales han llegado a decir que un docente universitario como yo, por ejemplo, que da clases en la UBA, como es una universidad pública, está cumpliendo accidentalmente función pública, y para evitar la prescripción lo consideran funcionario público. Y un fiscal federal aparece con un cuetazo en la cabeza y llamaron al fuero que persigue los robos en Pharmacity. Es como raro. Es como raro. Alguien me va a decir, es fácil con el diario del lunes. No, señor. La Fuerza de Seguridad y la gente del Poder Judicial debería ser gente altamente entrenada. La fiscal tenía, no sé si 20 o 30 o 40 años de antigüedad, estaba por jubilarse. Ahora, Juan Pablo, con todos estos datos ya más claros, ¿no? ¿Por qué tenés ahora el apoyo de exámenes de... Ahora es más fácil, ¿no? Ahora es mucho más fácil. Se empieza a analizar desde otro lado. Vuelvo a la pregunta que te hacía inicialmente. Todo esto, más allá del accionar pauperrimo de la justicia, esto está claro. Está claro. Pero digo, el asesinato en sí, vos no podés asesinar a Nisman, como lo asesinaron claramente, si no tenés involucrado a inteligencia. ¿Cómo organizás toda esa logística si no tenés un aparato de inteligencia que te...? Yo en esto quiero ser sumamente prudente. De lo que no tenemos duda es que acá tiene que haber habido un aparato organizado de poder. Totalmente. Público, privado, local o extranjero, o todos a la vez, total o parcialmente, que tienen que haber dado un apoyo logístico. Esto no es una gavilla de cuatro tarados que dijo, uy, vamos a entrar. Estamos hablando, como bien lo remarcaste vos, Gustavo, de una vivienda privada, con un complejo sofisticado como es Le Parc, con vigilancia privada, con cámaras privadas, con las cámaras públicas de la prefectura, la custodia del propio fiscal. Yo no sé si el presidente de la Nación tiene tanta gente alrededor como tenía el fiscal Alberto Nisman. Cámaras de otros edificios, también de seguridad. Y además en una zona como Puerto Madero. Y a pesar de todo esto... Alguien entró, alguien subió, hasta él... Tenés custodias que tardaron 10 horas, 40 minutos de entrar a casa. Alguien entró. Pideme otra de las preguntas que te quiero hacer para arrancar todo esto. ¿Una persona o dos lo mataron para vos? Para mí no está claro. La Junta Interdisciplinaria habla de dos personas porque dice, al haber encontrado la ketamina, se lo coloca a Nisman en un estado de sumisión química, lo que obligó a que uno lo sostuviera porque él no podía valerse por sí mismo y otro le pegara el disparo. Puede ser. De lo que yo no tengo ninguna duda es que las manos de Alberto Nisman no accionaron el arma que terminó con su vida porque esto está probado pericialmente. Si Nisman no se disparó, esto es un homicidio y de eso no hay duda. Recuerda que en el 2015 vos, o la gente que te acompaña, hablaba que no había lesiones compatibles con un suicidio. Bueno, a ver, por ejemplo, la forma en la que el cuerpo cae. Alberto era un señor de 1,80m, el baño era chico, y les doy un dato de color, el felpudo o el pisito donde estaba parado no está arrugado cuando él cae. Es medio, por dar un detalle estúpido, o la falta del golpe en la cabeza cuando cae para atrás. Comprobamos que el cuerpo se corrió del lugar. Me dicen que se suicidó pegándose un tío delante del espejo frente al banitori y sin embargo la sangre que aparece en el banitori no salió de la boca. Y si salió de la 100, en realidad Nisman no estaba mirando hacia el espejo, sino que estaba mirando hacia la pared izquierda. Y por la medida del goteo de sangre establecieron los expertos que la distancia era muy menor, con lo cual estaba agachado o arrodillado, más las lesiones que presentaba en el cuerpo. Digo, son como muchas cosas. Y remarco esto una y otra vez. Todo esto que estás contando ahora lo contaste hace un montón de años acá, en este programa. Sí. Digo, esto mismo, no es que ahora tenés datos nuevos. Esto que estás contando ya lo tenías. Y otros datos llamativos como el golpe interno en una de las piernas, la clásica, cuando vos agarrás a alguien, alguien con experiencia, lo pone contra la pared, le pega una patada en la pierna para que... Para cacharlo. Claro, para cacharlo, para reducirlo. Exactamente. Ese golpe existe, claramente es una patada interna. Digo, todo esto lo tenías hace un montón de tiempo. Por eso nos llama la atención hay un mito dando vuelta. Dicen que hay un peritaje anterior que dio una cosa y un peritaje nuevo que dio otra, ¿no? Como que hubiera dudas o es uno contra otro. Y eso es falso. El peritaje anterior tiene la firma de 14 expertos y no es concluyente. Dicen que no pueden descartar ninguna de las dos hipótesis. Justamente lo que se hizo con la Junta Interciplinaria es mucho más que un peritaje. Es un estudio superador donde se volvió a leer todo el expediente. Hubo pruebas que se reprodujeron siempre con control de partes. Se volvió a pedir la opinión de los expertos que ya habían intervenido. Se recreó con ayuda de soporte informático y nuevas y mejores tecnologías lo que había sucedido y se llegó a esta conclusión. Son concluyentes. Todos estos datos son absolutamente concluyentes. Pues podemos discutir cuánta ketamina tenía. Exacto. ¿Qué tienes un buen ejemplo? ¿Por qué le encontraron la ketamina ahora y antes no? Claro, ahí tengo la pregunta. Alguien va a decir, bueno, pasaron con un gotero ahora y tiraron ketamina. Eso es de brutos porque en realidad la ketamina ya estaba metabolizada. Se ha formado parte del organismo. Claro. ¿Cómo se la dan? Vos sabés que no podemos establecer... Yo no. Digo, pero los expertos no han podido establecer justamente si fue por vía inyectable o si fue por vía... Oral. Oral. Y se planteó la posibilidad de exhumar el cuerpo... ¿Te la pueden poner en un café? Digamos, ¿te la pueden poner? En cualquier... Exactamente. Sí, sí, sí. Pero lo relevante es que antes no aparece. Y de vuelta, antes no aparece porque no buscaron y si no buscaron fue un error, no buscaron deliberadamente o saltó en los indicadores y no lo asentaron. Es extraño. No es tan difícil encontrar ketamina en el cuerpo. Pero fíjate lo que pasó con la autopsia de Maldonado. Ahí tenés un buen ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Había 55 personas. Estaban todas las partes y había muchísimo control. Era como la autopsia de Kennedy. En cambio, en la autopsia de Nisman no esperaron a los peritos de parte. Sandra Arroyo Salgado había avisado horas antes, no conocía al jefe de policía, alguien del Ministerio de Seguridad que iba a poner los expertos que la esperaran. Ha habido también en ese momento la pareja de ella con un escrito o avisar a primera hora de la mañana a la Fiscalía. Niente. A las 8 de la mañana empezó la autopsia. La verdad que es insólito. Como ciudadano común, digo, asusta todo. Pero por supuesto. Asusta. ¿Qué pasa? Mínimamente. Como vos planteás al principio, la deuda del Poder Judicial o parte del Poder Judicial o parte del Poder Político con la sociedad de la falta de justicia o que haya justicia tan tarde es una injusticia. Y aparte que las máximas autoridades del Poder al otro día se le dio a decir que este hombre se suicidó porque lo que iba a plantear como denuncia era una barbaridad y entonces él mismo se sintió mal y se pegó un conchazo. Esto salió lo dijo Aníbal Fernández. Públicamente en el inicio de una investigación criminal tan delicada. Mirá, yo he estado a raíz de este caso y otros asuntos en el extranjero. He estado con abogados, he estado con académicos, he estado con periodistas. No te puedo explicar el interés que concita. Primero el caso AMIA y después el caso Nisman que en un país como la Argentina porque Argentina la sufrimos los argentinos que estamos acá. Pero para afuera en muchos países ven como una democracia pujante, naciente, un país que en el Cono Sur es faro para otros de progreso y no pueden entender que aparezca un fiscal con un tiro en la cabeza. Es una cosa de locos. Y acá normalizamos todo. El fiscal que estaba haciendo una denuncia contra el gobierno nacional con relación al encubrimiento del atentado más grave de nuestra historia. Que lo esperaban a 24 horas en el Congreso. Pero acá nos acostumbramos. No te podés es increíble. Es una vergüenza. Ahora, volviendo al... Ya queda claro que lo mataron. Digo, para vos. Él le abrió la puerta a su asesino, le entraron por una puerta lateral, tenían... Mirá, en la tentación que hasta ahora no hemos caído y el programa de ustedes no va a ser la excepción, es hacer... Especulación. Estas hipótesis o especulaciones por eso cuando yo escuché decir por ahí sí, fue el gobierno, fue la presidenta, fue el servicio de tal país. No, no, no. Todo es posible. Pero yo coincido con vos. A ver, hubieron más personas, de hecho, fíjate, está este cuerpo de una mujer que aparece consumiéndose ese mismo día. Ese mismo día. A ver, de lo que no hay duda es que esto no puede haber sido nunca jamás un hecho aislado, requirió de múltiple intervención de otros actores, acá tenés un entramado que es mucho más complejo, por eso cuando me preguntan por el joven informático Diego Alago Marcino, sí, yo mucho no opino al respecto, es recién la rayita de la regada. Una pregunta técnica de Alago Marcino, no quiero tu opinión si él es tú o no, es técnico. Alago Marcino dice que Alberto le pide prestada el arma, entonces él... Eso es lo que él dice. Es lo que... Estamos hablando... Yo me refiero a lo que él planteó. Porque no hay otro testimonio más que el de él. Vuelvo a esto. Él dice que Alberto le pide el arma y él se la lleva. Supuestamente dice también en su declaración que Nisman no sabía manejar el arma y entonces él le enseña a manejar el arma. Sacar el cargador, poner el cargador, cómo se percuta, le enseña cuestiones básicas. Ahora, las huellas de la conversación, esto es técnico lo que te pregunto, no están. En el arma. No hay huellas de nadie en toda la casa. vea, lo digo, explícame técnicamente, o sea, cómo yo te voy a enseñar a manejar un arma... Creo que aparecieron cinco huellas, tres eran de Nisman, dos no se pueden identificar, no, no lo limpiaron. O, peor todavía que es lo que nos han dicho, nosotros creemos que habían limpiado el departamento, por ahí no lo limpiaron y simplemente no buscaron las huellas. Eso es peor. Porque uno seguía por lo que las fuerzas de seguridad en el lugar te están diciendo. Claro. no es que va la gente de la fiscalía o va la jueza a cargo con la lupa a ver si está la huella digital. Te digas por lo que te dice una auxiliar de la policía. Ahora, ¿buscaron las huellas? O esto que vos estás planteando. Claro. Es más, está filmado el procedimiento, esto lo hemos dicho varias veces, y sin embargo, justamente el espacio donde se encuentra el arma está editado, está cortado. Está editado. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Y justo falló en ese momento? Y acá, como hemos dicho tantas veces, Gustavo, Rodrigo y Raúl, es difícil establecer qué pasó porque se te entrelaza la Argentina atada con alambre y la Argentina conspirativa. Y nunca sabés si lo que pasó es de berretas o es de vivos. Si hay un gran complot o simplemente no se van a hacer su trabajo. Y esto es un problema. Uno no sabe si hubo una obstrucción a la justicia para que no avance una investigación o un encubrimiento que supone saber que ha habido antes un delito, que es un homicidio y no puede tapar. Si vos planificás la logística como se planificó, liberando la zona como se liberó, evidentemente en esta planificación vos tenés todo planificado. El antes, el durante y el después. Si no, no te tirás a hacer esto. Pero vos sabés que los crímenes perfectos no existen. Por supuesto. Porque son malos investigadores. Por supuesto. Pero digo, por supuesto que siempre quedará algún hueco para meterse y encontrar la verdad. Pero digo, en esta planificación a mí, la verdad me hace mucho ruido pensar que solamente son inoperantes los miembros de la justicia. Para mí, hubo otra cosa. Ahora vos fíjate, ¿no? La inoperancia. Lo atacaron a él que no podía defenderse. Después, lo atacaron repustacionalmente sin que se pudiera defender. Hostigaron a las hijas, atacaron a la ex mujer, nos hicieron las cosas difíciles a nosotros. Hubo algún sector, y quiero recalcar, minúsculo, pero lo hubo, del Poder Judicial que nos maltrató en las audiencias, y mirá que somos abogados con experiencia, somos todos tipos grandes. Sentirte maltratado por algunos jueces, a esta altura, no es fácil. Recalco, minúsculo. En general, no hemos tenido ningún inconveniente y mucho menos con los jueces. Pero la verdad, y se termina dando la siguiente paradoja, ¿cuál es el foro que más está cuestionado? El foro federal. De hecho, al principio, yo estaba contento que la causa estuviera en el foro común, porque es de donde venimos la mayor parte de los miembros del estudio, y nos daba como más seguridad. Y sin embargo, esto empezó a funcionar de otra manera en el foro federal. Y me tengo que sacar el sombrero. El equipo de gente que armó el fiscal, que es Eduardo Tallano, ha tenido una labor de bajísimo perfil, eficiente, eficaz, y la verdad que es... Ese cuerpo es el que terminó por definir que... ¿Cómo? Ese cuerpo de Lucas... Lucas Tallano, tengo un amigo que se llama Lucas Tallano, por eso. Eduardo Tallano, terminó por definir que el agomercino mínimamente fue partícipe necesario. Hasta ahora sí, un partícipe necesario técnicamente es alguien que hace algún aporte sin el cual vos no podés llevar a cabo el delito. No es cualquier aporte. Si van tres ladrones a robar un banco y uno se queda esperando... Es parte de la banca. Si otro hace de campana, tiene otro rol. Si tenés el experto que abre la caja de seguridad para que el otro se meta, tiene diferentes roles. Algunos son prescindentes, otros son imprescindibles. Cuando es prescindible, sos un cómplice o un partícipe primario. Hasta a nivel informático, hay datos que son para investigar profundamente porque limpiaron la computadora, Denis. la computadora, el teléfono, el departamento, borraron los datos de navegación. Es muy... Qué curioso, eso no lo hace un técnico informático. Uy, perdón, se me capó. Aparece en la computadora de Alberto Nisman, aparece navegando a las 7 de la mañana. Entonces, decían que estaba vivo a las 7 de la mañana. Bueno, ahora los estudios médicos están fijando la hora de la muerte de él cerca de las 2.45 a.m., en términos cuartos de la madrugada. Entonces, ¿quién estaba accionando en la verdad? O alguien que estaba adentro o a control remoto. Es decir, a distancia para hacer aparecer que Alberto estaba vivo planeando la noticia. Muchos programas para eso. Sí, claro, sí podés trabajar remotamente. Vos tu computadora a distancia, yo por ejemplo tengo un técnico informático amigo que yo le he dado algunos códigos y demás. Pick River. No la maneja cualquiera. Vos tiene que estar en tu computadora, tiene que conocer ciertos códigos para manejarla a distancia. Ponerse de acuerdo para que esté encendida. Exacto. Y todo una serie de cosas. No es tan sencillo. Tiene que haber dos, alguien a distancia y alguien en el departamento. Pero de vuelta, el caso de lo que te desnuda realmente es una tragedia, pero por lo menos esta semana nos pasó algo gratificante dentro de tanta tristeza. No voy a decir mierda porque después dicen que digo malas palabras. Fue una semana muy difícil. Pero es llevar la satisfacción a las hijas de Alberto Nisman que su padre no era un loquito que se pegó un tiro. Totalmente. Su papá es un señor al que mataron cumpliendo su deber. Y esto es una gran tranquilidad para Yara y Kala Nisman y también para Sandra. ¿Qué edad tienen las chicas? Tiene Yara cumplió 18 y Kala no sé, tiene 10 u 11 muy chiquitas. Pero Yara ha estado muy involucrada, ha venido al estudio, ha participado en alguna reunión, ha hecho preguntas, ha contenido a su madre, ha aconsejado sabiamente a su madre con la frescura y con la espontaneidad propia que uno tiene a esa edad. La verdad que es una digna hija de su padre. ¿Ellas cuando hablan por última vez con Nisman ese mismo día? Porque digo, también marca el estado de ánimo de un hombre porque habla con sus hijas, ya planifican cosas. Me estás haciendo acordar de otra cosa grata. Hace unos meses atrás logramos después de mucho esfuerzo que nos devolvieran una cámara de fotografía del viaje que había hecho Yara con su papá. Son las últimas imágenes de Yara con su papá. Me estoy acordando ahora, esto no lo contamos a nadie. Y le hicimos venir a Yara al estudio sin decirle para qué era. La trajo la mamá, le dijimos que queríamos hablar con ella y Adriana que es otra gran abogada que está con nosotros Adriana Ayuso la que ha empujado este caso también pusimos las imágenes en la pantalla para que las pudiera de Yara. Pobrecita. Y fue muy emocionante. Sí, eran las últimas imágenes de ella con su papá que estaban en Europa. La verdad que fue muy emotiva. Claro, porque la cámara fue tomada, estaba dentro de prueba. Prueba, con muchas otras cosas y anda a sacarle el juzgado que está bien. Cuando logramos recuperarla después que se revisó nosotros también la revisamos en el estudio porque era evidencia pero cuando vimos que ella no presentaba ninguna relevancia fue muy emotivo el encuentro de Yara con la semana. ¿Y esas fotos se sacaron cuántos días antes? Es que no me acuerdo pero fueron esos días. Esos días, esa semana. Todo fue un día. Porque él viene del viaje o se estaba con sus hijos. Pero justamente por eso te digo fotos que hablan de un hombre feliz pasándola espectacular con su hija. Un hombre feliz con su hija, un hombre con los papeles de trabajo en el escritorio, un hombre que tenía citado a sus colaboradores para el día siguiente, un hombre que estaba en el pináculo de su carrera profesional y que estaba a 24 horas de ir a una sesión especial en el Congreso. La verdad, yo no hemos encontrado ningún indicio que indique que este señor podía estar más nervioso o menos nervioso para suicidarse. Me imagino, recién hablabas de la mirada del mundo hacia este papelón de la República Argentina. Digo, me pongo hasta en la piel de esos testigos. Hubo testigos que como en cualquier caso policial, gente que pasa circunstancialmente en la calle y la toman, te piden el documento. Hay una chica que dice, yo no podía creer, una chica que pasaba por ahí. No puedo creer, hay 50 personas, están comiendo, están haciendo... ¿no? Digo, para demostrar la locura que fue ese día el departamento de Nisman. Le preguntamos a uno de los prefectos, un suboficial, era que custodiaba el lugar, ¿cuánta gente había inventado el departamento? Y al principio no nos quería decir. Y después terminó respondiendo, no me acuerdo, eran 30 o 40 personas. Esta chica dice 50, pero bueno... De modo desordenado, era como una manada. Ya nos ha ocurrido en otro caso que hemos tenido en el estudio, al que dimos asistencia gratuita, con el secuestro de un chiquito, lo habían secuestrado los caseros de la quinta de al lado que terminaron todos condenados y vos sabés que en un primer momento el perro detectó el lugar y la policía no entró y cuando entró entraron todos juntos con lo cual después fue muy difícil restablecer las huellas. El chiquito estaba muerto con un golpe en la cabeza y asfixiado adentro de un pozo ciego. A lo mejor se podría haber salvado. Pero sin duda. ¿Cuánto tiempo se preservó la escena de clima? Porque fue todo ese papelón de esa noche y demás. Pero digo, cuando terminó esa noche larga, esa madrugada larga... Habían pasado semanas o meses y seguían yendo a buscar cosas. Es insólito. El paño que recubría el arma con el que se da muerte a Nisman lo juntaron no sé si 20 o 30 días después. No se lo habían llevado. Por ejemplo, vimos en las filmaciones nosotros que somos abogados que no somos peritos, Manuel creo que fue, detectamos un cabello de tanto mirar un cabello que tampoco nunca fue levantado. Me van a decir que a lo mejor era de alguno de los policías. Puede ser. Pero si levantó y se analizó, por supuesto que no. Volvieron a buscar elementos de las computadoras muchísimo, los routers, dos o tres o cuatro meses después. Una cosa insólita. La verdad, cuando de vuelta, vos tenés que constituirte en el lugar y hacer cosas que no requieren que seas un gran dogmático o catedrático en derecho penal. Son cosas de sentido común, macho. Son cosas de sentido común. Por ejemplo, costó establecer que había comido. Costó establecer entre los enseres de la cocina los últimos movimientos. Esto es importante. La verdad, si había vivido otras personas. Claro, por eso te decía lo de la ketamina, porque si vos sabés qué comió y demás, qué toma un poco, es probable que haya tomado un café con alguien y ese alguien le haya puesto algo en el café. Porque digo, ¿qué es la ketamina? Me preguntan un ejemplo de cómo actúa la ketamina. Isis cuando captura a alguna persona en el mundo, esa imagen de antes que le cortan el cuello y muchos se preguntan ¿por qué no reacciona el que está arrodillado mientras habla el de Isis, da todo un discurso y después le corta el cuello? ¿Por qué el que está arrodillado no tiene ninguna reacción? Porque tiene ketamina en el cuerpo. Está despierto con los ojos abiertos pero está tonto. Claro, mantiene su masa muscular pero por eso hablan de su misión química. No sé bien cómo funciona pero sé que lo que te quita es la capacidad volitiva o la capacidad de reacción. Es la droga que han utilizado en una serie de episodios extraños que hubo en un boliche de la costanera hace un tiempo atrás donde se habían querido llevar algunas chicas de un colegio privado justamente donde salen caminando como acompañadas como si hubieran tomado un trago de más y el D-Shocky en ese lugar está comprometido con eso porque encontraron ketamina en el bolso Ah, mirá vos ese dato no lo tenía nos consultaron en su momento algunos padres no hay que interesante ojalá se haga algo y se llegue el D-Shocky está comprometido lo escuché hace unos 4 o 5 días en radio pero digamos es absolutamente clave en esta historia porque Alberto con ketamina lo mueves para donde querés lo llevas para donde querés lo acomodás como querés pero además otra vez si él hubiera estado solo en una quinta en el medio del campo pero estaba en un lugar que era altamente concurrido y con custodia policial conté varias veces una anécdota un periodista muy conocido de la nación me confió que recibió una vez Alberto ahí en el café en el plaza y el custodia preguntó cuánto iba a durar la reunión y le dijeron 15 o 20 minutos contaba este periodista que a los 15 minutos entró custodia a ver si Alberto estaba bien o sea había control y acá tardaron más de 10 horas que no tiraron la puerta abajo que no funcionaba la llave que no se acordaba en la clave que Alberto tenía mal carácter entonces no querían importunarlo que no se animaban a llamarlo ¿qué sigue esto? ¿ahora los van a llamar a declarar? sí la causa está ahora el juez implantó el secreto del sumario están convocados a prestar declaración indagatoria esto es para una indagatoria el juez se forma la convicción se forma la sospecha de que puede haber habido un delito y que tendrían algún tipo de participación en este delito y los va a interrogar al respecto a Lago Marcino y a los custodias y después tiene que resolver pero de nuevo para mí la causa es como que recién empezó es el volumen que tiene y el tiempo que esto lleva y me acuerdo otra cosa más cuando entramos en mayo del 2015 a la investigación la fiscal nos dijo a mis dos socios y a mí personalmente cuando nos fuimos a presentar que la causa estaba por terminarse mayo del 2015 que estaba el 80% de la investigación hecha y que esto en un mes más se terminaba ahora con estos datos tan concluyentes volvemos al tema de la prisión preventiva no hay una inflación de prisión preventiva en Argentina hay una inflación absolutamente yo creo más allá de que considero que hay elementos suficientes por ejemplo para meter a vudú preso la prisión preventiva me parece que ahí vamos a entrar en una discusión pero bueno más allá de eso más allá de esa discusión pero ponele convengamos que hay elementos bueno ponele para mí técnicamente me parece que quizás fue un poco apresurada pero más allá de eso en este caso donde tenés tanto en este caso donde vos ahora ya tenés estudios concluyentes y demás yo jueglo primero que hago prisión preventiva toda la custodia los meto con cana y después lo empiezo a citar a ver te digo algo que es puede sonar antipático pero me parece que uno tiene que ser coherente con la forma de pensar en la República Argentina mientras rija la constitución que tenemos y los pactos internacionales que tenemos a vos solo pueden privarte de la libertad cuando te penan y a vos te penan cuando te condenan y te condenan cuando te juzgan y te juzgan cuando te defendiste y ahí podés salvo que puedas entorpecer la excepción que vos puedas que te estés por fugar o que puedas entorpecer en este caso en particular por supuesto que esto es una opinión de resorte exclusivo del juez Arcolini considerar si el señor Lagomarsino o los custodias están en capacidad de entorpecer o se van a fugar y el juez tiene un abanico de opciones y optó por una de ellas en el caso de Diego Lagomarsino le puso una tubillera electrónica no puede ser de mi país se presenta regularmente al tribunal y no sé si no anda con algún tipo de vigilancia no estoy seguro porque es un tema en el que no nos hemos metido digo puede ser eso puede ser las fianzas hay muchísimas opciones el gran debate que se está dando ahora en Argentina país tristemente célebre en la región porque tiene el mayor récord de encarcelamiento sin condenas del CONOSUR es el gran problema que hay en Argentina porque no es que se mete mucha gente presa los juicios son muy largos porque no se labura se tarda para trabajar con los tipos adentro vos vas a en su momento cuando yo iba a Devoto o ibas a Caseros o aún cuando vas ahora a Seiza hay un olor muy particular en las prisiones que alguien puede creer que es un olor a mugre o a transpiración es la adrenalina propia de la incertidumbre son leones enjaulados entonces investiga rápido y condena que tengas que condenar a alguien que no se vaya a su casa después tener un tipo 2, 3, 4 o en los casos de Lesa 15 años preso sin condena es una locura entonces este es otro gran debate que falta acá y además la oportunidad después viene el 2x1 ¿cómo? después viene el 2x1 pero el 2x1 tuvo una razón de ser que también se enoja la gente con el 2x1 pero el 2x1 estaba orientado por el Congreso justamente para que los jueces sepan que tienen un límite justamente entonces si vos encarcelas a alguien sin condena dale prioridad y apurate a investigar no jugues al golf no vayas a la clase a la facultad no llegues al despacho a las 11 de la mañana ni te vayas temprano siempre cuento la misma anécdota Martín Bómer que es un catedrático muy conocido en la U es un gran amigo mío trajo unos jueces ingleses acá una vez para dar unas charlas y Martín le socarronamente le pregunta a uno de los jueces ¿usted da clase en la facultad? no le comprendo la pregunta Martín responde el magistrado inglés y Martín insiste claro si usted es profesor de leyes en alguna facultad en alguna escuela de derecho Martín será el idioma tiene alguna dificultad para comprender magistrado le estoy preguntando si usted va a dar clases de derecho es muy sencilla la pregunta pero Martín es que no entiendo porque yo soy juez ¿cómo usted puede creer que yo voy a ser juez y voy a dar clases de derecho en la facultad? no voy a dar clases de derecho en la facultad primero porque no tengo tiempo porque trabajamos mucho y segundo no voy a adelantar mis opiniones ante extraños mis opiniones son a través de las sentencias entonces de vuelta muy lindas las presiones preventivas mi estimado Gustavo pero vos tenés que trabajar también con mayor rapidez las causas para lo cual hace falta organismos más eficaces entonces ahora cuando viene toda esta ola de encaselamientos preventivos lo miro con algún resquemor no por el momento político o porque sean culpables o inocentes estoy mirando más allá y la discusión que hay es el cumplimiento de la ley el respeto a la constitución en la Argentina y ahí es donde yo me enojo a veces con una parte como dice Raúl con toda prudencia con una parte grande del poder judicial que es hacer lo que tenés que hacer pero además hacerlo en tiempo y forma porque si no aparecen estas ONGs nuevas de víctimas que yo las respeto vienen con un discurso muy duro vienen con un discurso muy de mano dura entonces en Argentina hasta que vos no reformás la constitución la pena no es para castigar es para resocializar sino cambiar la ley es un debate muy difícil para llegar a la verdad también no tenés que dar mucha capacidad de reacción a aquellos que quieren ocultarla entonces me pongo en la piel de los custodios y los custodios como todos sabemos fueron parte de esta maniobra de encubrimiento vos rápidamente lo tenés que citar sobre todo ahora en el momento por supuesto pero ponele que en el momento no se hizo ahora no des tiempo a aquellos que encubrieron para que vuelvan a hablar con los custodios para que les llenen la cabeza para que les armen un discurso pero vos crees que después de casi tres años todo eso no puede haber sucedido si seguro pero digo ahora se puede haber reforzado entonces si vos los agarras ahora quizás podés sacar un poquito más si a mí yo ahí de vuelta con la línea antipática me hace acordar los procedimientos inquisitivos de la edad media que había que encarcelarlo para poder avanzar con éxito y yo ahí vos tenés que tener capacidad para poder investigar más allá que lo tengas preso o no salvo que realmente demuestres que esto puede poner en peligro la investigación y ahí si yo te doy la derecha y lo tenés que que encarcelar con prisión preventiva pero justamente es prisión preventiva es una medida de cautela una medida de aseguramiento previo para que no se te diluya por ejemplo la prueba o no se las tome pero eso lo tenés que demostrar porque si no te voy a poner otro ejemplo que fue lo que quisieron hacer con los gobiernos pasados porque todo muy lindo con estos casos de corrupción la evasión tributaria que es un deporte nacional en la República Argentina cuando vos superás ciertos montos el mínimo no te permite que vos cumplas una condena en suspenso o sea vas preso de verdad siguiendo el criterio que estamos todos exponiendo acá si empezaban a investigar por ejemplo empresarios u hombres con domicilios con trabajos que no se iban a fugar los metían en cana con el inicio de las investigaciones yo no sé si esto está bueno cuando vos empezás a utilizar el encarcelamiento como un arma de disuasión es un tema muy difícil ya sabemos algo muy importante que lo mataron esto es un paso gigantesco enorme enorme obvio pero enorme obvio lo supimos toda la vida pero toda la vida de la causa ahora realmente que posibilidades concretas crees vos que hay para llegar a la verdad en cuanto a quien fue me lo preguntaron la primera vez que yo vine acá y les dije que yo tenía esperanza porque creía en la condición humana y me parece que tengo que mirarlo con optimismo porque si yo no tuviera optimismo en general y confianza en la justicia en particular pese a las críticas porque la critico porque la quiero y la quiero porque además es necesaria si yo no creciera en la posibilidad de que el poder judicial llegue a algún lado tenemos que cerrar la función pública y recurrir a las vías de hecho o las investigaciones privadas entonces yo realmente de vuelta no creo en los crímenes perfectos creo que lo que hay son malos investigadores o investigadoras de retas y vos nunca sabés en qué momento te vas a topar con una buena prueba y además te voy a adelantar Gustavo que hay varias líneas de investigación abiertas lo que pasa es que no se hacen públicas ni las comentamos nosotros en los medios sí por supuesto que hay por eso te digo esto que se ve es una frase muy remanía la puntita del iceberg es eso es realmente la punta del iceberg por eso yo te decía es una línea de largada estamos todavía muy lejos por eso recién hay mucho trabajo por delante hasta internacional línea de investigación por suerte por suerte tenemos también cámaras periodista pícaro muy bien interrogue interrogue muy bien no, no, bueno no, no, digo qué sé yo simple deducción viste que antipático insistile no voy a hacer comentarios insistile me gustaría particularmente tu opinión respecto de esta suerte si se quiere para algunos de escarnio de ver al ex vicepresidente descalzo y medio dormido mientras leían sus derechos como hombre de la justicia digo hay opinión tengo opinión formal sí no soy amigo vudú no voté vudú, no me gusta vudú y tienen que ir preso que lo condenen mucho mucho ¿está bien? si le comprueban todo lo que él dicen que hizo pero de vuelta la ley en el código de procedimientos que es la ley que rige la actuación de jueces y fiscales una ley del congreso es como el manual que deben seguir dice expresamente expresamente que vos tenés que evitar las vejaciones o el trato humillante o degradante cuando vas a detener a alguien esto me pareció gratuito ¿lo quieren meter en canabudú? métalo en canabudú para que vos tengas que filmar y viralices me parece de una bajeza absoluta me parece vergonzoso porque no hace falta no hay ninguna necesidad ahora, es lo que tenés que hacer un favor con esto, porque podés llegar a anular lo actuado no, 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 no tampoco creo que lo vayan a victimizar porque es un señor que goce buena prensa pero la verdad que en esto quiero ser enfático no había ningún motivo conozco la anécdota de fuente directa cuando hubo muchísima presión sobre uno de los juzgados federales que lo tenía cuando debido se entrega para la foto el chaleco y el casco lo llamaron para presionarlo al juez el juez no le llevó el apunte hizo todo lo posible para que el hombre estuviera lo mejor que estaba y ya estaba preso que necesidad de exhibirlo como un trofeo te digo y esto no es por defender a Julio De Vido no importa un cuerno la suerte de Julio De Vido te digo, me parece que es como innecesario, y además mi estimado Raulo, lo que este gobierno no tiene que olvidar, este gobierno es que la vida es una calecita, entonces toda una vida vuelve, entonces ojo también con estas posiciones extremas que uno toma sobre todo con parte de una justicia que viste como viene el viento es como la veleta gira o sea que hay que ser cuidadoso también en las redes sociales hubo algunas discusiones sobre este tema yo lo que si, por supuesto pienso exactamente lo mismo que la mesa con respecto a esta exposición y hasta escarnio que le hicieron y repito lo mismo que dijo Juan Pablo que defiende a Boudou y todo eso por supuesto si la discusión estaba en algo que hablamos un poquito antes que era Juan Pablo como excelente abogado que es explicaba y daba todas las razones que por supuesto yo no digo que sean reales de por qué había que esperar y no era preventiva, etcétera y yo lo que decía y lo que pienso es que a mi me parecía bien que la gente necesita la gente necesitamos ver los presos después de tanto tiempo entonces la verdad que eso, pero bueno obviamente hay una discusión donde yo da un momento que voy a no voy a tener más argumentos porque no soy abogado como vos vos sabes que yo no sé si la gente necesita verlo preso si no, o tal vez sí yo necesito verlo juzgado bueno, pero que ya esté guardado es un paso importante pero dejame decirte algo Rodrigo vos no sos abogado, vos sos comunicador y la gente te escucha y tenés ascendiente sobre mucha gente entonces yo acá sí quiero ser cuidadoso con los términos porque si no entrarás a acercarte peligrosamente a una suerte de linchamiento mediático no, el linchamiento si no estoy a favor pues no estoy como decir que estés a favor del linchamiento digo, cuando uno dice al periodo tendrían que haberlo mostrado hay que tener preso por ejemplo, quiero una sentencia ejemplificadora yo te voy a decir no, quiero la sentencia que proporcionalmente corresponda a lo que hizo los jueces no están para andar educando a la gente ni calmar el ansia de la gente pero esto es el Poder Ejecutivo la Secretaría de Comunicación el Congreso los comunicadores los jueces penales están para otra cosa entonces esta necesidad que tiene la gente yo la entiendo pero no sé si y la comparto además y la tengo pero no sé si es rol de los jueces eso, ¿sabés? porque ahí es como que los empoderás demasiado vos les estás dando el rol de pacificadores sociales a un señor que tiene capacidad de meterse preso como con la ley de odio de Maduro la lentitud de la justicia de los últimos años hace que la genera entonces sacalos enjuiciarlos políticamente presta atención cuando nombres los jueces quiero ver qué va a hacer este gobierno por ejemplo con el próximo procurador general de la nación vamos a ver a quién nombres porque nos conocemos todos acá va a ser un excelente botón para muestra para calibrar realmente la intención sana o no que tenga este gobierno de Mauricio Macri con relación a la justicia vamos a estar todos prestando atención se supone que tiene que ser alguien digamos que no tenga una línea con el gobierno directa se supone yo quiero que sea alguien independiente que sea alguien preparado y que conozca su oficio vamos a ver hay muchos postulados y hay muchos autopostulados pero ¿sabés qué? los conocemos a todos entonces los vamos a estar mirando Juan Pablo bueno un gustazo un honor tenerte acá para repasar todo esto para volver a hablar de todo esto en una etapa distinta de la causa la más importante repito de la historia reciente de la República Argentina que se haga justicia ojalá Dios quiera que se haga justicia yo les agradezco a ustedes por el tiempo y les agradezco por el espacio y les agradezco por el apoyo estos casos avanzan también gracias a la prensa ¿sabés? bueno estuvo con nosotros el doctor Juan Pablo Vigilero abogado de las hijas del fiscal Nisman bueno que se haga justicia gracias a la una de la tarde gracias chau chau